¡Aquí se me acaso contigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias de verdad! ¡Camlán! 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 ¡Oh, sí! ¡Ahí se te va a pasar! ¡Muchas gracias por ti! ¡Mañana vengo! ¡Muchas gracias por ti! Aquí están los trayectos, ¡aquí está! ¡Lulove, lulove! ¡Lulove, lulove, lulove! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Yo también te amo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cobre! ¡Nos vemos! Ya me he dicho por ahí algunos cantacillos que me tienen lástima por cantar a la gente. Pero sabe que no importa, ¿no? ¡Sí! Alrededor de ya somos como 15 mil personas en los medios electrónicos me acuerdo hace un año no sé quién estaba por ahí hace un año ¡Levanten la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi gente preciosa! Para los que todavía no saben quién soy y quieran agregarse a la locura más loca del planeta ¡Soy aquel que hace 11 años les cantaba que si ustedes lo deseaban ¡Nos vemos! Y se acuerdan ¡Sí! ¡Sí! ¡Qurequis hermosos! ¡Sí! 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 Hace años de despedirimos una fecha, empezábamos a cantar del sol y empezamos a brincar como loquitos cuando escuchábamos aquello de... ...y solamente quiero a ti, no me quiero nunca hacer, no me quiero olvidar, esas penas ya no están. Y en ese sentimiento, y cada momento vivirlo, te haré olvidar, esas penas que ya hacen más. Si es que quieres ser tan bueno, si no sueñas de regalar, intentamos, intentamos, el mundo ha llegado. A mí con un empresario para que me hiciera un disco de música camponesa, cantar en español. ¿Y saben qué me dijo? ¿Que sí? ¿Me dijo? No, 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 no quiero que ir. Es convencioncita, sé que me quiero. ¿Sabes una cosa? A mí no me importa si llega a salir de televisión. No importa otro rabano si llega a salir de televisión. ¿Saben qué es lo único que quiero? Es... Para todos los que lo mueren, alguna vez. ¿Se han sentido rechazados? Levanten la mano. A ver, otra vez, creo que no entendieron. Para todos los que alguna vez se han sentido rechazados, levanten la mano. Ahora, si eres otaku o te dicen friki y estás orgulloso de serlo, ponte de pie. No soy ninguna estrella. No soy ninguna estrella. A mí también me han dicho lo mismo. Soy muy pequeño. Pero ¿sabes qué me hace quizá grande alguna vez? Que sigo siendo un niño como tú. Sí. Y semos felices, ¿a poco o no? Sí. Los amo, mis loquitos. Acabo de pasar una cosa horrorosa ahí en Bolivia. Porque hay gente friki de Bolivia. La voy a contar en Facebook. Si me quieren agregar, pongan César Franco Vásquez en dos. Porque en Facebook ya no me quieren dejar agregar más amigos. Pero a todos los voy a agregar, ¿ok? Sí. Vamos a cantar, ¿no? Sí. Yo creo que ya casi nos aburrí. Ya había hijos que están por ahí. No, los amo, los amo. Te voy. ¡Gracias! Ingenierse como tiene mi corazón. ¡Me encantamos! ¡Eso! ¡Ah, no me da! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, no me da! ¡Ah! 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 ¡Ah!